A pesar de la actividad que presenta el volcán Popocatépetl, ubicado en el Estado Mexicano de Puebla, los habitantes del municipio de San Pedro Benito Juárez llevan a cabo con completa normalidad sus labores escolares en el campo y comerciales. Ellos ya no le temen a la actividad de Don Goyo, como se le conoce popularmente al coloso. Es el caso de Gabriela Ramos Martínez, habitante de ese municipio. Pues la verdad, como está así el volcán, está muy activo. Tengo mis papeles ya así para cualquier emergencia. Así ya pasa algo, ya nomás los agarro. Otra habitante del lugar, Ángela García, reveló que en los meses recientes no han llegado las autoridades a apoyarlos o a indicarles qué tienen que hacer en caso de una emergencia. Pues los militanes apenas ayer ya los vi que llegaron, bomberos, pero pues ya les digo, cuando ya pasó y esto de que empezó ya tiene como cerca dos meses que está tronando, está sacando esta arena, ceniza. Hace 10 años, Clemencia Castro ya tuvo la experiencia de evacuar su casa debido al comportamiento parecido o más fuerte del volcán. En esa oportunidad tuvieron que regresar a casa a pesar del peligro que corrían. Por eso en esta ocasión están dispuestos a quedarse en su vivienda. Todo el transporte iba lleno. Entonces nosotros estábamos en la entrada y como no tenemos cómo movernos, al final nos regresamos porque estuvimos ahí y todos pasaron llenos, que en ese tiempo nos mandaron camiones de arrisco y pues todos iban llenos. No se da abasto y ni los particulares de aquí de la comunidad ya iban llenos. Entonces nosotros al final nos volvimos a regresar a la casa y ya nos salimos. Este miércoles agentes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y de Protección Civil recorrieron las ocho rutas de evacuación que están del lado del Estado de Puebla, esto con el objetivo de verificar que sean transitables o que estén en buen estado para poder evacuar a los ciudadanos en caso de una actividad mayor del volcán. Actualmente el Plan Popocatépetl cuenta con 77 albergues para el alojamiento de quien lo requiera ante la situación que se vive, se cuenta con una capacidad máxima de 46.309, es la suma total de todos los albergues. En contraste, el municipio de Atlisco ha sido afectado por la caída de ceniza, por lo que la autoridad municipal decidió repartir 3.500 cubrebocas diariamente en diversos puntos de la ciudad, explicándole a los ciudadanos que lo tienen que usar, debido a que la ceniza puede ocasionar enfermedades respiratorias. Esto mientras pasa la contingencia volcánica, debido a que las calles amanecen tapizadas de ceniza y durante el día pareciera que está lloviendo.